Bienvenidos a un programa más de curiosidades, es un placer para mí acompañarlos durante esta media hora y esta vez vamos a empezar con una nota increíble, si ustedes vieron la película The Martian y pensaste que era imposible que se pudiera cultivar plantas en el espacio, bueno estaban muy equivocados porque gracias a los estudios de uno de los mayores referentes de la agricultura espacial se ha demostrado que si es posible y que pronto se podrá realizar en la luna o en Marte ¿Recuerdan la reciente película de Matt Damon cultivando papas en Marte en la película The Martian? Pues esta historia fue gracias a los estudios de Gary Stood, un investigador de la NASA considerado uno de los mayores referentes de la denominada agricultura espacial Cultivamos vegetales en el espacio al crear un ambiente en el que podemos proveer la temperatura, la humedad, el dióxido de carbono y la luz haciéndoles que partan hacia arriba para que de esa manera puedan realizar fotosíntesis y construimos cámaras especiales para controlar el ambiente ante la ausencia de peso y controlamos el agua, la atmósfera, la temperatura, todas esas variables y las optimizamos para producir alimento mientras flotamos en el espacio Los guionistas del filme dirigido por el británico Willie Scott en 2015 recurrieron a los trabajos de este simpático horticultor de Oklahoma para urdir una trama que se alzó con dos globos de oro y tuvo siete nominaciones a los Oscar el año pasado y es que aunque lo que consiguió el personaje de Damon es difícil, no es imposible y demuestra lo importante que van a ser las plantas cuando colonicemos otros planetas Es mucho trabajo el cultivar plantas, en papas específicamente para ambientes cerrados y como fue usado en Marte estábamos felices de ver que las papas fueron las seleccionadas como el alimento que lo mantuvo vivo mientras llegaba el rescate y demuestra muchos de los conceptos que hemos estado probando como el utilizar plantas para remover el dióxido de carbono que nos asfixiaría producir el oxígeno que nos mantiene vivos, purificar el agua y por último producir comida que nos extendería la vida en un planeta foráneo A día de hoy los astronautas son capaces de cultivar cualquier tipo de vegetal siempre que sean plantas relativamente pequeñas de las que se coma casi todo para no generar demasiados desperdicios Hasta ahora solo se ha cultivado dentro de naves espaciales aunque hay planes para hacerlo en la Luna y en Marte y entonces la ficción se hará realidad Seguimos con más buenas noticias porque parece que finalmente ha llegado el momento de que los residentes de África comiencen a usar su fuente de energía natural más abundante mientras que la construcción de plantas de energía y líneas de transmisión toma años y cuesta mucho más la instalación de paneles solares es más rápida y más asequible para los propietarios de viviendas individuales, las empresas y los agricultores Los paneles solares aparecen en todas partes en Kenia desde centros comerciales y hogares residenciales hasta las granjas Kenia situada en el Ecuador tiene algunas de las mejores instalaciones solares en el mundo creo que es de unos 4,5 kilovatios por hora lo que es realmente muy bueno y si la energía solar está bien aprovechada realmente ayudará en la estabilidad de nuestra red Un reglamento adoptado en 2012 obligó a todos los constructores de inmobiliarios a instalar calentadores de agua solares en edificios donde los ocupantes usan más de 100 litros de agua caliente al día Todo el mundo se asegura de que instalen un sistema solar durante el tiempo de construcción beneficiando a los contratistas solares en Kenia Los residentes dicen que el uso de paneles solares reduce considerablemente sus facturas de electricidad Podemos tener agua caliente durante todo el día y también en la noche así que no tenemos que utilizar electricidad En el campo de este agricultor los paneles solares proporcionan energía para las bombas que aseguran que los tanques elevados siempre estén llenos de agua La gravedad envía el agua directamente a las raíces del cultivo Solía usar una bomba de agua y durante un periodo de sequía nunca tuve ni una buena cosecha ni exportaciones pero ahora estoy exportando de enero a diciembre desde el momento en que obtuve el sistema solar El gobierno de Kenia promete que pronto lanzará un proyecto de 150 millones de dólares para ayudar a las comunidades locales a pagar por instalar paneles solares en mercados escuelas, tiendas y hogares en zonas pobres lejos de las redes eléctricas urbanas Henry Llanos, Voz de América Es difícil saber cuándo dejar de enumerar las crecientes amenazas a los sistemas de arrecifes de coral del mundo La sobrepesca, el turismo, el comercio para empezar A estos se suman los efectos del cambio climático, el calentamiento oceánico y la acidificación Frente a todos estos fenómenos no es difícil explicar por qué los arrecifes de coral alrededor del mundo Están agonizando, pero un grupo de investigadores israelíes no se da por vencido y trata de resolver el problema mediante la búsqueda de un coral más resistente Durante la última edad de hielo, las temperaturas del agua en el Golfo de Aqaba alcanzaron los 32 grados Celsius Es por eso que allí, los científicos están tomando especímenes de coral El principal problema es el calentamiento global Las temperaturas del agua están aumentando rápidamente y esto hace que los corales se estresen hasta el punto de morir A este ritmo de declive, ya no habrá muchos arrecifes en este planeta al final de este siglo La idea es que estos corales han evolucionado para resistir las altas temperaturas como las que han llegado a medida que aumenta el cambio climático Exponemos estos corales aquí a una rampa térmica lo que significa que aumentamos la temperatura paulatinamente para simular un océano futuro y al mismo tiempo alteramos el pH o la acidez del agua de mar Los primeros resultados son prometedores y sugieren que estos corales pueden realmente ser capaces de prosperar en aguas cálidas y ácidas La mayoría de las variables que medimos como el metabolismo energético o la construcción de un esqueleto fueron realmente mejoradas lo que sugiere que estos corales están viviendo bajo temperaturas no óptimas en este momento y podrían estar mejor preparados para el futuro calentamiento del océano Si es así, los investigadores podrían salvar algunos de los arrecifes de mayor riesgo del mundo como la gran barrera de coral en Australia sembrando una especie más resistente Miguel Ángel Rivera, Voz de América Para nadie es un secreto que adaptarse y transformarse frente a los cambios extremos es el secreto de la vida Veamos la siguiente nota Un rinoceronte gigante del tamaño de tres elefantes africanos que se alimentaba de las hojas de las copas de los árboles en el Tíbet especies que caminaban sobre la tierra hace millones de años y no se adaptaron Muchas de las áreas en donde vivían estos animales sufrieron devastaciones que limitaron los alimentos Estos animales caminaron grandes distancias para sobrevivir Entre los mamíferos que sufrieron extinción está esta ballena que caminaba en la tierra pero decidió vivir en los océanos y más recientemente estos mamut pigmeos que vivieron en las islas de California La alimentación cambió su fisonomía como se aprecia en estas dos mandíbulas La más grande es la de un mamut colombiano y la pequeña la de su familiar californiano Las especies deben pasar por periodo de adaptación extrema para sobrevivir La exhibición del Museo de Historia Natural en Nueva York está complementada por descubrimientos recientes en el área de La Brea en Los Ángeles El cambio en el clima y más recientemente la incursión de los humanos han presentado desafíos para esta especie que sobrevive el león de montaña que se reproduce satisfactoriamente en California Una familia de ellos vive tranquilamente en un parque nacional en las alturas de Los Ángeles La gente pensó que estos leones estarían aquí solo unos días Es el primer mamífero que ha hecho la transición exitosamente Otros mamíferos han fracasado El león de montaña es un sobreviviente diferente a otros mamíferos que una vez volaron pero no pudieron adaptarse a los cambios del clima y la alimentación Gonzalo Abarca, Voz de América Les contamos que dos empresas españolas se juntaron para construir el imán más poderoso del mundo que con un peso equivalente al de un avión Boeing 747 tiene la capacidad de generar un campo magnético mayor al de la Tierra Son imágenes de la construcción del imán más sofisticado y potente de la historia que será capaz de generar un campo magnético de 11,8 teslas un millón de veces más poderoso que el de la Tierra El imán que será presentado en Italia formará parte del equipo que se instalará en el ITER la mayor instalación experimental del mundo dedicada al estudio de la fusión y que se está construyendo en Francia con un presupuesto de más de 14.000 millones de euros El ITER del latín camino estará compuesto por poderosos imanes superconductores conocidos como bobinas y que se espera alcance temperaturas de 150 millones de grados centígrados Cada una de estas bobinas tiene 13 metros de altura, 9 metros de ancho y pesa 300 toneladas, tanto como un Boeing 747 un proyecto en el que han participado dos empresas españolas Iberdrola Ingeniería y Construcción y Elite El ITER funcionará con 18 bobinas de campos tiroidales de las cuales 10 se fabricarán en Europa 9 más 1 de recambio y 9 en Japón Los científicos esperan que genere una potencia de 500 megavatios durante aproximadamente 7 minutos y ayuda a descifrar los misterios de la fusión el proceso que proporciona energía al Sol y las estrellas y que se produce cuando dos núcleos atómicos ligeros se funden para formar otro más pesado y liberan gran cantidad de energía que los expertos ven segura, ilimitada y sostenible Las patinetas motorizadas son una forma simple y asequible de transporte personal y la tecnología avanzada de baterías amplió considerablemente su alcance Una empresa alemana ofrece una patineta que está fabricada casi en su totalidad en plástico impreso y tiene control de velocidad inalámbrico Las impresoras 3D de la empresa Faraday Motion con sede en Berlín están ocupadas imprimiendo piezas para un monopatín eléctrico llamado The Spine Fuera en el área de estacionamiento sus diseñadores ponen a prueba el modelo actualizado llamado Hyperboard Vemos que va a haber vehículos autónomos pero también creemos que va a haber autos eléctricos personalizados que van a ser muy pequeños y es aquí donde nos concentraremos En Berlín, al igual que en otras grandes ciudades muchas personas toman el transporte público hacia y desde el trabajo y muchos de ellos recorren un kilómetro adicional caminando o en bicicleta a la parada más cercana Los investigadores del transporte dicen ¿Por qué no llevar una patineta motorizada? El Spine tiene un motor eléctrico y su alcance es de unos 10 kilómetros por carga mientras que sus cuatro ruedas grandes lo hacen muy estable La velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora y se puede controlar de forma inalámbrica Funciona con el teléfono móvil Déjame mostrarle cómo funciona Está encendido y simplemente inclino el teléfono y empieza a rodar El Spine ya se puede comprar en forma de kit o totalmente montado con precios comparables con los de una bicicleta de alta calidad Henry Llanos, Voz de América Vamos con una nota que es muy importante en esto del mundo de la tecnología porque los expertos en seguridad cibernética advierten que cientos de miles de usuarios de computadoras en todo el mundo siguen siendo vulnerables Tras un ataque cibernético a gran escala en los últimos días el llamado virus ransomware golpeó a gobiernos y empresas de todo el mundo Esta oficina se asemeja a cualquier empresa de informáticos de Silicon Valley codificando contenido pero Capital Space tiene solo un cliente el servicio militar estadounidense Nos gusta colaborar con el gobierno porque podemos ayudarles a salvar dinero desarrollar sus capacidades y quizás salvar vidas Payam Banasari, un inmigrante iraní, está construyendo una especie de satélite del tamaño de una caja de zapatos Usa tecnología militar El beneficio es que los satélites militares son gigantes Capella construye satélites más pequeños, baratos y rápidos que los satélites militares El Departamento de Defensa ha creado la Unidad Defensiva de Innovación Experimental o DIUX a través de la que pueden postularse como clientes de Capella El Departamento de Defensa es la mayor burocracia del mundo Algunas cosas son de carácter secreto y han de protegerse Todo lo que toca a nuestros soldados puede tener consecuencias mortales Por ello, el servicio militar evita asumir riesgos y en muchos casos adopta solo la tecnología ya perfeccionada pero para entonces puede que esté desfasada Por el contrario, en la cultura de la innovación tecnológica los riesgos conducen a la innovación Durante la conferencia global del Instituto Melken expertos de Silicon Valley destacaron la importancia de mantenerse actualizados con la tecnología De forma general, el sistema gubernamental no usa los sistemas operativos y de encriptación más novedosos El reciente ataque cibernético demuestra que mantenerse actualizado es crucial contra las amenazas tecnológicas Dukes funciona como un puente entre las distintas startups de Silicon Valley y el servicio militar estadounidense La tecnología cambia constantemente y si uno no está actualizado el enemigo tiene más tiempo para encontrar puntos débiles Desde su creación hace 18 meses, Dukes ha trabajado con más de 30 compañías tecnológicas por todo el mundo Capella lanzará su satélite en 6 meses Arturo Martínez, Voz de América, California Y debido a estos ataques cibernéticos, especialistas en seguridad cibernética le recomiendan a usuarios de Latinoamérica tomar medidas para evitar ser víctimas de los piratas Desde la semana pasada, cientos de miles de usuarios a nivel mundial han recibido en su computadora un mensaje como este en el que se le informa que el equipo está infectado por un virus llamado WannaCry Esto de seguro ocurrió con un correo electrónico recibido Que te hace hacer un clic en un enlace Ese enlace lo que hace es que infecta a la máquina y después que la máquina está infectada lo que hace es que encripta, cifra una parte del disco duro Ariel Coro es experto en tecnología y nos explicó por qué el riesgo del ataque persiste especialmente en países latinoamericanos Hay muchísimas computadoras todavía corriendo Windows XP y también hay muchísimas computadoras que usan el sistema pirateado Cuando tienes el sistema pirateado no tienes acceso en muchos casos a estos parches automáticamente y por eso muchísimas de estas computadoras no tienen un parche ahora Por su parte, Fernando Núñez Noda, analista de medios digitales nos dijo que es probable que el virus alcance algunas empresas de la región Uno quizás puede cambiar una computadora con más frecuencia pero las empresas que tienen cientos de computadoras eso es una inversión muy grande Así, ambos expertos coinciden en la necesidad de adoptar medidas preventivas además de actualizar la plataforma Windows sobre todo porque a WannaCry te queda vida por delante Necesitas tener un antivirus completamente al día Tienes que tener un sistema de antivirus instalado en la computadora asegurarte que tenga las últimas actualizaciones que tengamos respaldo de nuestros datos sea en discos locales o también en la nube Hay servicios que por relativamente poco dinero 50 dólares al año permiten que todo lo que estamos haciendo se vaya automáticamente respaldando en una computadora en la nube Por cierto, los creadores del virus piden 300 dólares a cambio de la liberación de su equipo Los analistas se recomiendan no pagar José Pernalete, Voz América, Miami Vamos a continuar con temas de salud Uno de los efectos de las enfermedades musculares progresivas como la parálisis cerebral es la rigidez muscular Hay drogas y terapias que ayudarían a los pacientes pero medir su eficacia es todo un reto Ahora un proceso de alta tecnología puede ayudar a proporcionar alivio efectivo para los enfermos El Dr. Andrew Skowski revisa al paciente de perlesía cerebral Mike Crossley en busca de rigidez muscular Su recomendación de tratamiento se basa casi enteramente en estos ejercicios pero admite que no es una ciencia exacta Probablemente tenemos pacientes tomando un montón de medicamentos que no hacen nada por ellos y se utilizan solo porque se sienten mejor No tenemos un buen sistema que indique que si les ayuda o administramos dosis demasiado bajas o demasiado altas Pero este guante dotado con más de 300 sensores podría cambiar la naturaleza del tratamiento de la rigidez muscular Esta tecnología proporcionará información métrica objetiva que puede refinar el diagnóstico médico y refinar sus intervenciones Se desarrolló con un brazo simulador que se parece mucho a una máquina de ejercicios Los creadores dicen que sin el guante la opinión sobre los tratamientos entre los médicos y los pacientes solo coincidía en el 26% de los casos de acuerdo al nivel de rigidez muscular pero el guante hizo una gran diferencia Desarrollamos el maniquí de paciente que tiene sus propios sensores y también mide cuánto trabajo se hace mover el brazo del paciente Al comparar los números que vienen del guante y del maniquí coinciden en un 82% así que las cosas han mejorado El guante está aún en desarrollo pero podría proporcionar algún día información exacta sobre todo tipo de enfermedades Miguel Ángel Rivera Voz de América La barrera hematoencefálica es un sistema de defensa natural que evita que las sustancias nocivas en la sangre entren al cerebro Los médicos pueden haber encontrado una manera de superar esta barrera para tratar a los pacientes con cáncer Los neurocirujanos han estado usando técnicas con rayos láser para tratar el cáncer cerebral desde 2009 Ahora aseguran que el procedimiento también puede permitirles depositar o transferir fármacos de quimioterapia directamente en el cerebro La clave es superar la barrera protectora que posee este órgano para separarlo de la sangre Ella hace su trabajo tan bien que además mantiene fuera los medicamentos potencialmente salvadores de quimioterapia Kathy Smith tiene un cáncer de ovario que se extendió a su cerebro un tipo de la enfermedad llamado glioblastoma Creía que había tres tumores en ese momento y no estaba muy contento con esas criaturas Ella fue tratada con terapia láser Los médicos insertan una pequeña sonda en el cerebro directamente al cáncer donde se quema el tumor desde adentro hacia afuera Según el profesor de neurocirugía de la Universidad de Washington Eric Luthart Durante el procedimiento se descubrió que la terapia tuvo un efecto no intencionado en la barrera hematoencefálica Hemos podido demostrar que esta barrera hematoencefálica se descompone durante unas cuatro semanas después de hacer esta terapia con láser Así que no solo está matando el tumor sino que está abriendo una ventana de oportunidad para depositar varios fármacos que de otra manera no podrían entrar allí En el caso de Kathy una poderosa y experimental droga fue introducida directamente en su cerebro Te hace sonreír cuando dicen que eres un buen candidato para algo nuevo Me funcionó maravillosamente El equipo de neurocirujanos de la Universidad de Washington en San Luis espera publicar un informe más formal sobre su trabajo a finales de este año Miguelana Rivera Voz de América A pesar de todas las advertencias fumar sigue siendo una costumbre común en muchos lugares y este es un problema en el proceso de socialización para aquellas personas que no quieren fumar Innovadores franceses aseguran tener una solución se llama Le Ciflou Puede ser llamado un accesorio de moda pero saludable Se trata de la pipa Le Ciflou como el modelo de estos dos franceses de pie entre dos artistas A nivel de diseño es fresco pequeño y práctico es bueno sí Pero no es solo su forma también es funcional Es muy simple se respira por la nariz ¿Por qué? Porque estimulan los neurotransmisores porque es a través de ellos que se tiene que inhalar Se sopla en el tubo y se intenta soplar todo el tiempo que pueda en el mismo ritmo para que el sonido ayude a mantener una exhalación constante y que progresivamente nos enseñe a alargar nuestra respiración tomar conciencia de nuestra respiración y llegar al final de la respiración Lo que el tubo provee a los usuarios es la lección de respiración sin ningún indicio de nicotina y no emite humo de segunda mano un peligro inherente a la actividad de aspirar y expirar humo de cigarrillo Es más una obra de arte que cualquier otra cosa pero valiosa para las personas que están tratando de dejar de fumar o simplemente quieren algo de donde aferrarse cuando gozan de la compañía de amigos fumadores o no fumadores Henry Llanos Voz de América Las personas que son mayores obesas o tienen condiciones de salud que les impiden ejercitarse pronto podrían ver algunos de los beneficios en su estado físico sin tener que usar unas zapatillas para deporte Estos ratones son prueba de que los beneficios del ejercicio físico para la salud pronto podrían lograrse simplemente tomando una píldora Científicos en California entre ellos Ronald Evans trabajan en la fabricación de una droga diseñada para reprogramar el cuerpo obligándolo a que como combustible energético el cuerpo queme grasa en lugar de azúcar puede seguir quemando grasa durante mucho tiempo siempre y cuando mantenga el azúcar dirigida hacia el cerebro así que el secreto es cómo reprogramarlo impulsar algo como quemar grasa e inhibir la quema de azúcar es lo que realiza el entrenamiento físico nuestra píldora hace eso sin tener que entrenarse el ejercicio hace muchas cosas no solo para el músculo sino para todo el cuerpo pero en este caso estamos imitando solo un fino proceso de remodelación que sucede en el músculo por lo que esta es una transformación metabólica de la quema de glucosa a la quema de grasa los investigadores dicen que en su estudio los ratones fueron capaces de recorrer 100 minutos más después de que se les suministró la píldora pero más sorprendente encontraron que los ratones mostraron signos de mejorar la salud sin ningún ejercicio y es este hallazgo lo que podría generar un enorme cambio de vida los científicos esperan iniciar pruebas en humanos dentro de un año ofreciendo la promesa de una píldora que podría dar los beneficios del ejercicio a millones que no pueden practicar deportes Miguel Ángel Rivera Voz de América hemos terminado con las curiosidades de esta semana recuerden que este programa los pueden ver en nuestras redes sociales en Facebook y en Youtube gracias por acompañarme nos vemos en una próxima entrega en la próxima entrega